¡Hola! Soy Diego Velázquez, director de Macaco, un estudio de animación y VFX para cine, series y publicidad. Me he especializado en la generación de efectos especiales hiperrealistas, que va desde crear personajes y objetos CGI integrados sobre tomas en vivo hasta la reconstrucción de escenarios completos. Y si hiperrealismo es lo que buscamos, Nuke y 3D Max son nuestros mejores aliados. Ambos tienen la versatilidad suficiente para modificar la imagen de manera progresiva y añadir detalles sutiles que acercarán tu composición a la realidad. En este curso de Domestika, aprenderás a insertar elementos generados en 3D sobre tomas reales, recreando la luz y generando interacciones con su entorno. Como proyecto final, animarás e integrarás un vehículo futurista que aterriza sobre una toma en vivo. Y a través de ejercicios, aprenderás todos los procesos necesarios para conseguir un acabado hiperrealista. Primero usaremos Nuke para extraer los movimientos de cámara utilizando las herramientas de tracking 3D y 2D. Una vez extraído y revisado el movimiento, te enseñaré a exportarlo como Alemic, un formato open source de traslado de información 3D que es compatible con los principales programas del mercado. Luego pasaremos al 3D Max, en donde cargarás la información de cámara generada en Nuke e importarás un objeto 3D creado para este curso. Posteriormente, en el 3D Max, te enseñaré las herramientas básicas de animación e iluminación, para que puedas conseguir un movimiento realista y una correcta integración con el entorno. Te enseñaré también cómo renderizar los elementos de la manera más eficiente, logrando un correcto balance entre calidad y tiempo de render. Finalmente, regresaremos al Nuke, donde importarás el render generado y te enseñaré a usar las herramientas de color, máscaras y desenfoque para lograr un acabado fotorrealista. Al terminar este curso, podrás lograr efectos visuales que hagan imposible distinguir entre CGI y realidad. Para tomar este curso, necesitas conocimientos básicos de software 3D, sobre todo para orientarte y navegar en el entorno. Además, te será de utilidad tener noción de cómo funcionan programas de composición, como Nuke o After Effects. Adicionalmente, necesitarás una computadora que tenga instalado el 3D Max con el motor de render V-Ray y el Nuke X. Este curso está dirigido a animadores, artistas de composición, y todo aquel que tenga interés en la creación de efectos visuales para cine y televisión. Integra elementos fantásticos con el mundo que te rodea.